Para Aura Benítez, la esposa de mi compadre Libar y sus hijos Hoy que te he conocido reina linda, quiero brindarte a ti mis sentimientos Quiero decirte que mucho te quiero, y que serás la dueña de mi vida Tú eres como una flor en primavera, que siempre luce espléndida y hermosa Por eso te he pedido que me quieras, de la manera más maravillosa Porque tú llegaste a mi vida, porque tú llegaste a mi ser Porque tú llegaste a mi vida, porque tú llegaste a mi ser Tú viniste a curar las heridas, que me había dejado una ingrata mujer Tú viniste a curar las heridas, que me había dejado una ingrata mujer Profesores, Jorge Causado y Luis Alberto Camargo Que sentimiento Hoy te tengo en mi brazo reina linda, dando gracias a Dios por nuestro idilio Que seamos muy felices en la vida, y perdure por siempre este cariño Si algún día tú te vas para tu tierra, que no haya impedimento para seguirte Porque yo haría todo hasta lo imposible, por seguirle los pasos a mi reina Porque tú llegaste a mi ser Porque tú llegaste a mi vida, porque tú llegaste a mi ser Porque tú llegaste a mi vida, porque tú llegaste a mi ser Tú viniste a curar las heridas, que me había dejado una ingrata mujer Tú viniste a curar las heridas que me había dejado una ingrata mujer Gracias por ver el video